hoy amigos de sin mentiras a un extenso reportaje de la revista the economy da cuenta de cómo la federación ha reventado por los aires todo el círculo que trataron de colocarle allí los anillos de seguridad para que no pudiera exportar su petróleo su crudo con lo cual está este este reportaje da cuenta de que más de 360 barcos la flota que ha adquirido la federación a través de los últimos años le está permitiendo colocar en el mercado todos sus petróleo todos sus crudos y hay que tener claro lo siguiente el 5 de febrero el 5 de perdón de diciembre entró en vigencia de del año pasado entró en vigencia la prohibición de comprar petróleo ruso en europa comprar petróleo ruso vía marítima pero también antes había entrado en vigor lo del tope del precio de 60 dólares por barril y el próximo 5 de febrero de este año va a entrar en vigor la prohibición también del diésel ruso con lo cual ya el occidente planeaba desde hace tiempo que con esas medidas estaría acercando estaría dándole jaque mate a rusia y no podía iba a rebajar a sus sus exportaciones y no iba a tener ingresos pero no ya los rusos habían descontado todas esas medidas y a través de una flota que han adquirido de barcos de occidente que lo han vendido y ellos lo han comprado ha podido no solamente superar este escollo sino también crear prácticamente un nuevo comercio de petróleo no ligado directamente a las empresas de occidente no ligado al rastra a que occidente rastrear a todo esto no sino paralelo ahora la logística de el nuevo del nuevo de las nuevas exportaciones de crudo de la federación nacen en tres pilares fundamentales esta flota de barcos cisternas también fuentes de financiamiento del estado ruso y nuevos comerciantes que se han metido directamente como caimanes allí a ganancias y a arriesgarse en este nuevo negocio y hay que decir también que además de estas flotas los rusos cuentan con distintas medidas que le hacen saltar por los aires las más de 11 mil sanciones que tienen en este momento estamos hablando que apagan los transportes de los barcos estamos hablando que hacen trasvases en alta mar estamos hablando que le cambien varias veces los nombres de los barcos haciendo imposible el rastreo de la carga y volviendo loco prácticamente a las empresas de occidente que se encargan de que estas sanciones o que estas medidas puedan ser aplicadas con lo cual estamos hablando que esta flota de 360 carreros que ha adquirido la federación representa cerca del 20 por ciento del inventario mundial de crudo que se exporta por barco y con ello la federación ha dado un golpe durísimo en la mesa un golpe de hierro que ha echado prácticamente abajo cualquier circunstancia de que iban a ponerle de rodilla en esto de exportar su crudo y además hay que decir ahora cuando entre la medida del diésel ahí se va a ver también otra de las jugadas maestras que tiene la federación para evadir cualquier tipo de cerco y cualquier tipo de sanciones a todo lo que representa el mercado del crudo ahora ya no depende de las aseguradoras o las re aseguradoras de occidente ya no depende de la logística de los barcos o de los cisternas o los aframax de los de occidente ya no depende prácticamente de nada de occidente sino que los rusos han creado un mercado paralelo un comercio paralelo del crudo mundial y esto le ha significado un golpe durísimo a occidente lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima